Hola, chicas y chicos, yo soy Mappy. Vamos a hablar de los beneficios del peso. Previene la caries, quemas calorías, combate la formación de arrugas, combate la depresión y la tristeza, favorece la salud del sistema cardiovascular. Así que mi consejo es que den muchos besos para tener estos beneficios. Un abrazo desde la distancia. Bye, bye.